Gregorio Ortiz, presidente del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena, con voz de esperanza, confirma Barranca Bermeja y a los artistas locales la realización del Festival Vallenato que se llevará a cabo en la segunda semana del mes de noviembre en el distrito. Gracias a Dios en el transcurso ya del mediodía recibí una llamada de la Secretaria de Desarrollo Económico, la doctora Darling, donde nos manifestaban que habían decidido replantear el presupuesto que nos habían dicho inicialmente y de manera que ya con lo que ella nos tiene hoy y con la posibilidad de que antes que termine, antes que empiece la ley de garantía, nos puedan reforzar, ya eso nos deja pues no diríamos que sobrado pero por lo menos con obviamente con muchos recortes pero vamos a poder hacer la versión número 34 del Festival y en esta ocasión el Festival se irá a desarrollar en el segundo puente del mes de noviembre. Ahora bien, confirmada la realización, Gregorio Ortiz hace un llamado a los artistas de Barranca Bermeja y el país para que realicen los diferentes procesos de inscripción para confirmar así la participación de los artistas. En la versión número 34 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena. Pues ahora nos toca oficializar nuevamente a nivel nacional que el festival se va a hacer en el mes de noviembre. La fecha tentativa que tenemos puede ser del 8 al 10 de noviembre en ese puente y vendrán ahora la apertura de inscripciones que será también muy pronto porque todo el tiempo ya lo tenemos encima. Pero bueno, gracias a Dios vamos a poder hacer la realización de la versión 34 del Festival que rinde homenaje a Samuel El Samyariza y hace reconocimiento a Ulpiano Díaz Ardila y al ingeniero Juan Diego Monroyo. Para el género vallenato, artistas, empresarios y comunidad de Barranca Bermeja, esta noticia de la realización del Festival Vallenato ha generado buenas expectativas a todo el gremio de artistas y personas que han participado durante el transcurso de las 34 versiones de este patrimonio cultural de la Bella Hija del Sol.